Daniela Alexis, mejor conocida como Bebesita, es una de las mujeres más populares del medio, pues ahora cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram, gracias a su carisma y belleza, lo que decidió celebrar con un vídeo en el que apareció casi sin ropa. La ex participante de Enamorándonos compartió un breve clip mediante la plataforma digital, en el que modeló su esculpida silueta con un crop top azul y una pieza de lencería del mismo tono, impactando a los cibernautas. La también conductora deleitó a los usuarios de las redes con un sensual bailecito, optando por acomodar su larga cabellera sobre los hombros, mostrar la tierna funda de su celular, delicados accesorios y maquillaje muy a la Kim Kardashian. Bebes ya son 2 millones, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración de Bebesino, y los amo mucho, siempre están conmigo en las buenas y en las malas, son los mejores del mundo, bebes y saben algo, que me importa lo que la gente piense, redactó junto a la filmación. Además, Bebesita le agradeció a Maffer Falcón, su estilista, Nicole Reyes, diseñadora de imagen, y al cirujano Alexis Mujica, a quien le atribuye su envidiable figura. Hasta el momento, la publicación cuenta con 468.792 reproducciones, 93.732 y 1198 comentarios, mediante los que pudo sentir el cariño de sus seguidores. Y esa, felicidades ya te seguí, siempre contigo bebé, wow, que belleza de mujer, felicidades por los 2 millones, felicidades. Recordemos que el pasado 19 de noviembre, Bebesita aseguró estar conforme con su cuerpo después de recibir algunas críticas por su peso, detallando que está gordita, pero sabrosa. A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió una instantánea en la que apareció con un conjunto formado por un crop top y unos pantalones con varias rayas de colores. Bebesita mostró su esculpido abdomen, sorprendiendo a los cibernautas, quienes le dejaron cientos de mensajes de amor.